Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna hacia Las Caciques. Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna hacia Las Caciques. Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna. Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna hacia Las Caciques. Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna hacia Las Caciques. Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna hacia Las Caciques. Comunidad Víquer, subiendo el cortado de las peñas, desde Fortuna hacia Las Caciques. Gracias por ver el video. Aquí estamos, en el cortado de las peñas. Aquí estamos, en el cortado de las peñas. Aquí estamos, en el cortado de las peñas. ¡Qué bonita subida! 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 ¡Qué bonita subida!